De acuerdo con el grupo parlamentario que elabora el presupuesto de ingresos para el próximo año, uno de los gravámenes que cambiará su tasa impositiva es el impuesto al valor agregado, o IVA, al pasar de 16 a 18 por ciento en forma generalizada. A inicios de julio, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas desvela que en la propuesta de reforma hacendaria de Enrique Peña Nieto, virtual presidente electo de México, se contempla aumentar la tasa del IVA en 2 por ciento. Eduardo Pañuagua Morales, en su calidad de integrante del Colegio de Contadores Públicos de Cancún, da a conocer a Canal 10 que se trata del principal entresijo del grupo que elabora el nuevo presupuesto de ingresos de la nación para 2013. Se está manejando que se podría incrementar al 16 por ciento de manera generalizada, aunque incluso algunos dicen que debería ser al 18 por ciento. Esa es la información que ha estado circulando ahorita en el medio contable fiscal de estas personalidades y de esta nueva propuesta para la nueva ley de ingresos de la federación. Si se concreta la medida, representaría de tajo la eliminación del régimen fronterizo, que actualmente, por decreto presidencial y para ser competitivos con Estados Unidos, otorga 5 por ciento menos de IVA a los estados con frontera. Entre estos, Quintana Roo. Puede considerarse o pensarse que estarían incluidos también alimentos y medicinas y otros impuestos, como por ejemplo la venta de pan, que tiene tasa cero, que estaría grabada. Hay muchas industrias. La industria de los alimentos y de medicamentos prácticamente son los que estarían afectados de manera directa. El también turistero descarta que sería el primer paso para la sempiterna demanda del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, que es eliminar el impuesto empresarial a tasa única, el yetu. ¿Para qué hay un solo gravamen? Muy posiblemente la tasa del yetu del 17.5 por ciento lo bajen al 10 por ciento. Tengo esa sensación de que por ahí están ellos lanzando la propuesta. Sí van a aumentar el IVA, pero van a bajar la tasa del yetu. El importe obviamente va a ser importante en recaudación mayor de IVA, en un 70, 80 por ciento más de lo que recauda el yetu actualmente. Eduardo Paniagua estima que si se unifica el IVA en 16 o 18 por ciento, el golpe sería directo al bolsillo y brutal, y así lo ejemplifica más allá del aumento mensual a la gasolina. Un litro que hoy cuesta 10 pesos se pagaría en 15, o por cada 100 se desembolsarían 15 más. Detrás de la cámara, Jonathan Díaz, en el micrófono. Para Notivisión, Carlos Águila Arreola.